Tener en cuenta que los médicos a veces no están tan avesados en el conocimiento de la microbiota y los probióticos. Y fíjense, esto es un estudio hecho en el año 2011, que fue el primero que yo hice preguntándole a algunos médicos qué sabían acerca de los probióticos. Y fíjense que cuando hicimos una escala Likert sobre una población de más de 60 médicos, 58% tenían entre 31 y 35 años, más de casi la mitad eran pediatras. Fíjense que les preguntamos si los probióticos eran seguros para la salud. Solo el 35% dijo que sí. Y un 50% de médicos que no sabían si realmente eran seguros o no. Casi también la mitad no sabía si podían infectar a un paciente, si podía tener reacciones alérgicas. Y cuando les preguntamos si recomendaban el uso de probióticos en los pacientes, solo el 24% de esas personas realmente recomendaban los probióticos. Entonces esto surgió, dio pie para realizar un estudio que fue financiado por el laboratorio Biocódex a través de un grupo que se llamó Grupo de Estudio Internacional sobre Probióticos, que tuve el sumo placer de poder integrarlo junto a personas de primerísimo nivel, como el Dr. Warner, el Dr. Bernie Canani, entre otros. Y en este trabajo evaluamos en 10 pacientes cuál era el nivel de conocimiento, las actitudes y las prácticas que tenían los médicos con respecto al uso de probióticos. Y fíjense que en los 10 países que involucraron Perú, Argentina, España, Italia, Hungría, Marruecos, Turquía, Pakistán, India y China, se vio que el 88% de los médicos pediatras, porque fue hecho con pediatras, médicos generalistas y gastroenterólogos. Pero les voy a mostrar solamente la parte de pediatría. El 88% sentían que se sentían informados. Pero fíjense que había mucha disparidad entre los países. El 97% de los chinos se sentían, reconocían el tema de los probióticos, pero solamente el 30% de los médicos marroquíes pediatras. O sea, solo uno de cada tres médicos marroquíes conocía y sabía acerca de los probióticos. Les preguntamos si eran seguros y la mayoría dijo que sí, pero los scores más bajos de seguridad se observó, por ejemplo, en Marruecos. Si eran seguros en chicos, Marruecos y mi país, Argentina, dijo que tal vez no eran tan seguros. Entonces, esto mostró que realmente los probióticos eran un tema que tenía que estar en el candel con respecto a la comunidad médica. 82% recomendaban probióticos a las familias y 68% ellos mismos. Y hace más o menos un año yo lo que hice fue tomar los datos de Argentina de ese trabajo y verlos con los datos del año 2017, en cinco años que había pasado, y más o menos con respecto a las declaraciones fueron lo mismo. Pero sí lo que observamos es que en los médicos hubo una mayor prescripción. Fíjense que de un 30% que se veía en el 2012 en mi país que recomendaban probióticos, subió casi a un 70% y lo mismo la prescripción a los integrantes de la familia de 40 al 67%. Y sí, también otro dato interesante, que fíjense que había un grupo de los médicos habían aumentado a más de seis artículos por año que leían con respecto a los probióticos. Entonces, ya empezando a mirar un poco la microbiota, la microbiota la tenemos que ver desde el mismo momento del embarazo, y la pregunta es si realmente hay una microbiota prenatal. Se ha visto que las deficiencias de crecimiento, el retardo de crecimiento intrauterino, o incluso el bajo peso para la edad gestacional, se asocian siempre con un cuadro de inflamación e infección materna y de la placenta. Y ahí parecería ser que la microbiota juega un papel importante en esto, porque se ha visto que la composición de la microbiota de las mujeres embarazadas es completamente distinta a la de las mujeres que no son gestantes. Y se ha visto también que los cambios metabólicos que se producen durante el embarazo son similares a los del síndrome metabólico y pueden ser, en muchos casos, desencadenados por la misma microbiota. Por eso la microbiota prenatal desempeña un papel muy importante en el ambiente del útero. Hay muchos estudios que demostraron similitud, por ejemplo, entre la microbiota de la cavidad oral de la mamá y la microbiota de la placenta, junto con la microbiota de la cavidad oral del bebé. Entonces acá se habla de una circulación enteromamaria, como vamos a ver después, que también es muy interesante para tenerlo en cuenta. Entonces, cuando se plantea si la placenta y el líquido amniótico está realmente colonizado por una microbiota, se generan ciertas preguntas. O sea, ¿de dónde vienen estas bacterias en el líquido amniótico? ¿Qué tipo de bacterias son? ¿Cuándo colonizan esa placenta? Y si realmente hay un significado en relación al desarrollo inmunológico y a la salud de nuestros pacientes. Entonces, clásicamente, y esto es un gráfico de Nicola Segata, que me pareció muy interesante ponerlo para poder entender, clásicamente se creía que la placenta era absolutamente estéril. Luego empezaron a aparecer estudios donde se decía que existía una microbiota, un microbioma en realidad muy especial y característico del líquido amniótico, pero nuevos estudios han refutado esta hipótesis y se vuelve a plantear que la placenta es un lugar absolutamente estéril, pero que puede llegar a ser colonizado bajo circunstancias. Uno de los trabajos que me parecen interesantísimos para poder leer es este trabajo de Marcus de Guffaut, donde dice que la placenta humana no tiene un microbioma, pero puede contener patógenos potencialmente dañinos. Esto es un estudio donde evaluaron 537 placentas de mujeres, que fue el estudio con mayor número de placentas utilizadas, y lo que hicieron fue secuenciar el ADN para encontrar presencia de microbios. ¿Y qué hicieron técnicas de 16S? Bueno, una serie de estudios un poco complejos para poder explicarlos en una charla tan corta, pero lo que sí encontraron es que la placenta no alberga microbios durante el embarazo sano, y la presencia de esas bacterias detectadas está en relación a problemas de contaminación. Imagínense lo que fue este trabajo cuando se empezó a decir que lo que encontraban era contaminación en el proceso de la secuenciación de esa microbiota. Entonces, lo que plantean en este trabajo es que en realidad lo que hay son restos de elementos bacterianos que pueden ser o bien contaminantes o bien haber aparecido en forma espontánea, pero no se sabe de dónde. Entonces, realmente esto generó mucha controversia, y hace muy poquito, este año, este trabajo de Rakaike, publicado en Nature, y después comentado por María del Carmen Collado y Nicolás Agata, lo que plantean en este trabajo es que parecería ser que los perfiles bacterianos están presentes en el intestino fetal, están visculados a distintos ascriptomas epiteliales fetales y distintos patrones de composición de células. Básicamente, lo que encontraron fue el aislamiento de una cepa que denominaron micrococcus lúteos in vitro, es capaz de proliferar y persistir dentro de los fagocitos. Entonces, en las 50 muestras de contenido fetal, encontraron 40 de esas 50 muestras DNA bacterianos, donde vieron micrococcus lactobacilos y una mezcla de lactobacilos, micrococcus bacterioles, bifidobacterioles y prebotela. Entonces, esto vuelve a plantear realmente si la placenta es esencialmente un lugar absolutamente estéril o puede estar colonizado por situaciones especiales. Y obviamente que cuando el bebé nace, no es lo mismo que nazca por parto vaginal o por parto cesárea. ¿Por qué? Porque por el parto vaginal, el 50% de los microbios que va a recibir el bebé van a ser lactobacilos y bifidobacteria, pero básicamente van a ser lactobacilos del canal vaginal de la mamá. Mientras que cuando el bebé nace por parto cesárea, la microbiota va a ser completamente diversa a predominio de microbiota de la piel, de la sala de parto, y esa microbiota va, digamos, a tener otras características y puede generar, digamos, algún tipo de trastorno durante los primeros meses de la vida. Pero más allá de eso, también es importante entender que las condiciones que suceden durante el embarazo, como puede ser la exposición antibióticos en la mamá embarazada, las variaciones de peso, fumar durante el embarazo, van a modificar la microbiota de la mamá, que va a ser la que transfiera al bebé durante el proceso de nacimiento. Y también ese bebé que nace, pero que está sometido a una terapia intensiva, que se alimenta con fórmula en vez de con pecho materno, que puede tener problemas de peso al nacimiento, que está expuesto a antibióticos, también va a alterar esa microbiota que de por sí ya está alterada, ¿sí? Pero no solo el bebé adquiere la microbiota a través del canal de parto, sino que la leche matama va a ser una fuente inagotable de bacterias vivas que va a transferirle la mamá durante el proceso de amamantamiento. Y también es importante tener en cuenta que hay una altísima variabilidad interindividual. Todas las mamás secretan diferentes cantidades de bacterias y diferentes concentraciones, ¿sí? Entonces, también hay que tenerlo en cuenta porque la secreción y la producción de estas bacterias también van a estar regulados por lo que se conoce como son los HMO, que son los oligosacáridos de leche humana, que la gran mayoría de las mamás secretan en la leche matama. Pero tengan en cuenta que la leche matama tiene más de 200 especies diferentes. Es más, incluso los trabajos de Juan Miguel Rodríguez han detectado una bacteria que es el Streptococcus lactarius específico de la leche materna. Pero no solo el bebé, como decía, adquiere la microbiota a través de la leche materna, sino que hay una conexión, una circulación enteromamaria, ¿sí? A través de la cual las bacterias del intestino de la mamá, a través de las células dendríticas que toman esas bacterias y presentan hacia los nódulos mesentéricos, van a ir por circulación sistémica y van a llegar a la glándula mamaria y van a ser secretadas en la leche materna. Lo mismo que la microbiota de la cavidad oral va a llegar también a la leche materna y va a ser secretada y el lactante va a poder tener esa diversidad microbiana tan importante para el desarrollo de su intestino. Y bueno, y siguiendo un poco en la primera y segunda infancia, es importante tener en cuenta que el rol que cumple el microbioma en el crecimiento puede depender tanto de la composición como de la función del microbioma que adquieran. Por eso, los estados de desnutrición o el tema del saneamiento ambiental deficiente, el grado de contaminación alimentaria, puede alterar específicamente los patrones tanto de crecimiento como de diversidad microbiana. ¿Sí? Se han hecho estudios de análisis metagenómico del microbioma infantil y me han demostrado que el estado nutricional de las personas, básicamente de los chicos, influye directamente en la composición de la microbiota. Y este trabajo, publicado por Subramanian, es muy interesante, es un trabajo que lo que hicieron en Bangladesh es estudiar lo que se llamó el índice para evaluar la maduración de la microbiota intestinal en los primeros dos años de vida. Y utilizaron, ustedes conocen muy bien el Z-score para el peso y la talla, utilizaron un Z-score de microbiota para edad, que lo denominaron más. Entonces, tomaron 25 grupos taxonómicos bacterianos y utilizaron una corte de chicos de Bangladesh con crecimiento normal y encontraron que las especies de fecalibacterium frausnitsi, ruminococos y dorea fueron los más abundantes en chicos de 6 a 24 meses de edad. Y los chicos que tenían desnutrición aguda grave, donde tenían más por debajo de 3, exhibieron significativamente menor índice de score de microbiota para edad, indicaba que esa microbiota tenía una inmadurez en comparación con los chicos sanos. Otro estudio publicado por Blanton utilizaron un modelo en una corte de Malawi donde vieron que el bifidobacterium longum era el grupo taxonómico que encontraban con mayor cantidad. Y ahí también demostraron que la inmadurez de la microbiota intestinal estaba asociada no solo con la desnutrición, sino también estaba casualmente relacionada con la desnutrición. Y obviamente, desnutrición, presencia de infecciones por enteropatógenos, antecedentes de consumo antibiótico, antecedentes del desarrollo del sistema inmune y trastornos en alimentación complementaria fueron los factores que mayormente se encontraron en estos pacientes que tenían alterada la microbiota intestinal. Y este otro estudio de Dean lo que hicieron fue caracterizar la composición de la comunidad microbiana del intestino y qué diversidad de microbiota fecal tenían. 10 chicos que tenían bajo peso al nacer y retraso de crecimiento y 10 chicos normales. Y que encontraron que el porcentaje de bacteroidetes fue mayor en aquellos pacientes que tenían retraso de crecimiento en comparación con los controles a los 12 meses. Si ustedes ven ahí la abundancia relativa y la alfa diversidad van a encontrar que realmente había una disminución en la abundancia de proteobacterias y de actinobacterias que aumentaba con la edad. Entonces, lo que se vio es que los chicos que no tenían este trastorno de crecimiento tenían cepas digamos más cantidad de bifibacterium longum y de lactobacillus mucosae mientras que los chicos que tenían retraso de crecimiento tenían especies inflamatorias por ejemplo de sulfovibrio y campilobacter. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la microbiota intestinal en los chicos desnutridos puede desencadenar un estado catabólico, incluso puede alterar el metabolismo de los aminoácidos que puede contribuir a la pérdida de peso y a los trastornos metabólicos que se pueden asociar. Y este gráfico de José Clemente realmente me parece fantástico para poder entender en esta línea de tiempo desde el embarazo hacia la edad adulta cómo se va transformando, cómo se va modificando la microbiota desde la microbiota digamos desde el contenido estéril en el útero pasando por el parto vaginal y el parto por cesárea y cómo se va estableciendo hacia un grupo de enterobacterias, bifidobacterias y bacteroidetes para terminar en la gran cantidad de firmicutes que es lo que va a colonizar ya el intestino del adulto y cómo las diferentes enfermedades que decíamos no comunicables van a producir alteraciones en las poblaciones bacterianas y ustedes ven ahí cómo las alergias van a aumentar las proteobacterias los antibióticos van a disminuir los bacteroidetes y cómo los mediadores preinflamatorios van a aumentar en estos pacientes. En alternativas terapéuticas tenemos un poco entender este concepto que decíamos de dibiosis e inmunidad tener en cuenta estos tres diagramas de Ben donde hablamos de riqueza diversidad y abundancia relativa estos tres conceptos hacen que tengamos una microbiota eubiótica la pérdida de diversidad riqueza o abundancia relativa de nuestros diferentes componentes de la microbiota va a generar un estado de disbiosis que va a llevar a un estado inflamatorio de la mucosa y al aumento de como dirá después este Ana el aumento de la permeabilidad intestinal y el desarrollo de otras enfermedades. Entonces no solo tenemos que tener el concepto de probióticos en la cabeza como nosotros bien sabemos son microorganismos vivos que tienen que dar un beneficio a la salud del individuo cuando se administran en cantidades adecuadas pero también podemos generar los probióticos que es otra cosa que no es el alimento para la bacteria son ingredientes fermentados que dan lugar a cambios en la composición y en la actividad de la microbiota pero también podemos tener simbióticos que es un producto donde ponemos probióticos con prebióticos que pueden ser pueden actuar en forma sinérgica o pueden actuar en forma antagónica y después tenemos los postbióticos que son las sustancias que producen los probióticos y que pueden tener efectos metabólicos o inmunomoduladores básicamente los ácidos grasos de cadena corta y los psicobióticos que no son otra cosa que determinadas bacterias que van a producir beneficio en la salud en pacientes que tienen trastornos psiquiátricos ¿qué requisitos debe cumplir un producto para ser considerado un probiótico? primero y principal debe ser seguro debe estar vivo debe pasar por el tracto gastrointestinal y llegar al colon en forma absolutamente viable tiene que tener evidencia científica demostrada debe tener una cantidad adecuada medida en unidades formadoras de colonias y tiene que tener un efecto específico y un etiquetado específico así como también tener considerado el almacenamiento si va a ser en frío o a temperatura ambiente todas estas características son las características que permiten que un probiótico sea considerado como tal ¿es importante que se trate de una cepa específica? sí por supuesto porque esto va a darle nombre y apellido no todas las cepas son digamos sirven para las diferentes afecciones por ejemplo acá tenemos lactoacillus casei el género es lactobacillus que ahora cambió el nombre nuevamente estos son limos y lactobacillus la especie en este caso es el casei y la definición alfanumérica esto va a digamos estamos tratando de utilizar este tipo de nomenclatura para poder entender porque por ejemplo los saccharomyces no todos producen los mismos efectos una cosa es el boulardia el cncm como ustedes conocen y otra cosa es este otro tipo de saccharomyces ¿cuál es el mecanismo de acción de los probióticos? pueden tener actuar resistiendo a la colonización porque bloquean la entrada de gérmenes patógenos a la célula otra de las funciones es crear una barrera mucosa que libera moco a través de las células calisiformes y esto ejerce una función de detención contra patógenos mantienen la permeabilidad intestinal a través de la integridad de las células y a través de la producción de la proteína que mantiene esas uniones estrechas bien juntas producen factores antimicrobianos y también otra de las funciones es estimular el sistema inmunológico innato a través de las células dendríticas y producen básicamente producción de citoquinas antiinflamatorias como es la interleuquina 10 y el factor transformador de crecimiento beta y también inducen hacia las células T-reglas células T-reguladorias para disminuir la respuesta inmunológica ¿hay aplicaciones clínicas de los probióticos? sí y muchas ahora todo esto va a estar basado en la calidad de la evidencia científica que tengamos dentro de las aplicaciones clínicas el uso de los probióticos en la diarrea digamos creo que es el lugar donde nosotros nos tenemos preparar en la solidez de los trabajos científicos de los estudios de metanálisis que hay mostrando la eficacia de los probióticos en el manejo tanto de diarrea aguda de diarrea social antibióticos y de diarrea del viajero enfermedad inflamatoria intestinal hay algunas cepas generalmente unas multicepas que actúan muy bien en la pauchitis en la enderocolitis necrotizante hay muchos estudios que han demostrado eficacia comprobada de los probióticos en la enderocolitis necrotizante en el colon irritable lo mismo y después hay otras alternativas de tratamientos donde la calidad de la evidencia ya no es la misma pero que debemos estar atentos y mirar porque realmente van a ser lugares de desarrollo de investigación que vamos a encontrar sorpresas en ellos en el tratamiento de la diarrea aguda no me voy a referir puntualmente a esto pero sí tener en cuenta que hay un beneficio clínico estadísticamente significativo que disminuye la diarrea la gran mayoría de las cepas que trabajan en diarrea aguda la disminuyen más o menos en 24 horas es muy dependiente de la cepa y de la dosis se utiliza para la diarrea aguda y viral pero esto es importantísimo todos los probióticos que demos para la diarrea van a ser efectivos si se administran tempranamente y esto estamos hablando antes de las 48 horas de haber iniciado la diarrea si nosotros damos un probiótico luego de las 48 horas de iniciar la diarrea el efecto prácticamente va a ser muy poco efectivo valga la redundancia y esto es importante tenerlo en cuenta porque hay que dar el probiótico en forma precoz los probióticos que se usan para la diarrea son algunas cepas de lactobacilos el Saccharomyces gulardi que realmente tiene estudios muy interesantes y metanálisis estos algunos de ellos por Lin-McFarlane y por Aña Zayesca que realmente han mostrado la eficacia en esto y fíjense que este estudio de revisión sobre el uso de probióticos en gastroenterología pediátrica publicado por el grupo de la sociedad latinoamericana encabezado por la doctora Cruchet muestra por ejemplo en estos casos que para la prevención de la diarrea hay nivel de evidencia 1A por ejemplo en el tratamiento de la diarrea aguda para el Saccharomyces gulardi lo mismo que para la prevención de la diarrea en fórmulas infantiles los probióticos también pueden estar utilizados es importante tener en cuenta que se han demostrado reducción en el riesgo de infecciones gastrointestinales riesgo reducido en el uso de antibióticos y menor frecuencia de cólicos también es importante y lo dice el comité de expertos en nutrición de la EPSGA que la seguridad de los efectos clínicos de un microorganismo no deben extrapolarse a otros microorganismos y ya para terminar y perdón que sea un poco rápido pero en honor al tiempo quiero dejarles como mensaje en esta charla que damos en cuenta que el desarrollo y la maduración del trato gastrointestinal están influenciados por la microbiota esto es un proceso secuencial que va a empezar en el útero y que va a continuar dentro de los dos a tres años de vida que las bacterias intestinales regulan el intestino el sistema inmune a través de muchos mecanismos moleculares tenemos que tener en cuenta que la composición y diversidad microbiana está conformada por factores del huésped y que pueden ser de orden genético ambiental en los cuales la dieta es un importante contribuyente y también tenemos que tener en cuenta que la edad temprana puede darnos a nosotros una ventana de oportunidad para poder generar esta simbiosis entre el niño y su microbiota y esto es lo que se conoce como programación temprana esto nos puede llevar a generar medidas preventivas para prevenir la disbiosis en edades futuras dejarles como nota de color nuestra sociedad que es la Sociedad Iberoamericana de Microbiota Probióticos y Prebióticos de las cuales Ana y yo formamos parte en la comisión directiva esta primer foto fue el acta fundacional que fue en el año 2019 los invitamos a todos a que se puedan asociar es gratuito y tenemos ya un órgano de difusión que son los anales de microbiota probióticos y prebióticos a los cuales invitamos a todos a que puedan empezar a leer agendarles en el año 2021 y si el COVID nos deja poder encontrarnos todos en Madrid desde el 17 al 19 de marzo va a ser nuestro primer congreso en Madrid sobre microbiota y probióticos y dejaré a Ana que hablen del 2023 que seguramente lo va a hablar y por último no quiero dejar de pasar esta información que es el evento que hacemos en Buenos Aires todos los años que se llama Microbiota Buenos Aires 2020 este año va a ser completamente digital por lo que todos ya conocemos va a ser el 26 y 27 de noviembre vamos a tener muchos invitados como ustedes pueden ver del doctor Warner el doctor Cepo Salminen Álvarez Caratayud Aldo Maruy Fernando Medina bueno vamos a tener diferentes ponencias y la verdad los invitamos a todos a que puedan participar de este evento Ana participó el año pasado y puede contarles que la pasó muy bien y la realidad es que queremos que todos puedan a través de la virtualidad estar presentes así que muchísimas gracias y la dejo a Ana para que para que siga la la disertación doctor Cristian Bollio muchísimas gracias por esta extraordinaria presentación y bueno antes de darle entrada a la doctora Ana Abreu les recuerdo a todos que pueden hacer preguntas escritas dando clic en el ícono pequeño que tiene las dos burbujitas de diálogo encimadas que dice Q&A al final de la presentación de la doctora Ana yo voy a moderar la sesión de preguntas de ambas presentaciones ahora presentaré brevemente a la doctora Abreu ella es médico internista con una subespecialidad en gastroenterología y neuro gastroenterología y de igual manera entre múltiples títulos médicos y académicos ella es protesorera de la sociedad iberoamericana de microbiota prebióticos y probióticos el tema que nos va a presentar hoy la doctora Ana es un tema sumamente científico e interesante ella hablará de un concepto que es relativamente nuevo que se llama intestino permeable y cuáles son sus consecuencias doctora Abreu es un verdadero honor para nosotros tenerla hoy como ponente le agradecemos muchísimo haber aceptado esta invitación bienvenida y adelante valeria perdón valentina muchísimas gracias por la oportunidad de poder enlazarme con el auditorio agradezco a biocódex esta oportunidad a ti en particular porque has sido la promotora de esta actividad y más que encantada de compartir el foro con Cristian que como bien ha dicho somos ya compañeros de años soy más amiga de su esposa que de él pero realmente muy gustosa de poder estar con ustedes y hablarles de este tema de microbiota intestinal sí pero desde un aspecto de permeabilidad intestinal un tópico difícil un tópico en el que incluso puede haber ciertas divergencias en las opiniones por especialistas pero vamos a tratar de allanar el concepto de por qué el borde intestinal es un concepto de máxima y de suprema importancia este es mi posible conflicto de intereses sin embargo mi plática es una plática totalmente académica que no va a tener ninguna tendencia hacia ningún producto de la industria vamos a hablar de el intestino vamos a hablar del intestino de esto que ustedes están viendo en la parte baja como un corte histológico del intestino y una fotografía una maravillosa fotografía de microscopía electrónica donde se observa cómo están dispuestas en perfecta alineación las vellosidades intestinales y esta otra imagen es una imagen que de hecho es prestada por el doctor Antonio Gasvarrini donde se muestra en una altísima resolución qué es lo que sucede por fluoroscopía cómo se encuentran la disposición del epitelio intestinal en relación directa con esa capa verde que ustedes ven firme de forma directa hacia el epitelio y todos estos tipos de células que están implícitas y una capa de moco más gruesa que se observa laxa no tan firme ni densa y por supuesto no está adherida al borde epitelial esto correspondería a la luz intestinal y vamos a ver el mismo concepto trasladado a un corte histológico aquí lo mismo tenemos un corte histológico donde podemos ver la disposición del epitelio intestinal la importancia de la relación de la disposición de un moco laxo y un moco más adherido donde en el moco laxo hay habitualmente presencia de bacterias que están en interacción en un rejuego dinámico con las bacterias que están ubicadas en la luz intestinal pero además como la capa densa de moco hace ya de entrada un mecanismo de barrera de contacto hacia las células epiteliales y donde a lo mejor se pueden encontrar ciertos péptidos y productos bacterianos pero es raro que se encuentren poblaciones o densidades bacterianas lo importante de la diapositiva es resaltar qué es lo que hay y que dentro de ese mismo corte se encuentran distintas estructuras se encuentra por ejemplo células globales o se encuentran linfocitos intrapiteliales se encuentran las dos capas de disposición del moco la lámina propia con muchos linfocitos pero también hay células plasmáticas hay vascularidad esto es un aspecto importante para que podamos entender que de lo que vamos a hablar que es la barrera en competencia o en permeabilidad es una estructura dinámica y es una estructura dinámica desde varios frentes a mí me gusta nombrarla así es una estructura dinámica neuro inmune endócrina porque vamos a verlo en el transcurso de la charla yo creo que todos tenemos perfectamente bien asumido que el intestino es un órgano de tránsito es un órgano de absorción de nutrientes de producción de ciertas vitaminas pero veámoslo desde un aspecto estructural y desde esa estructura vamos a abordar el aspecto del funcionamiento a nivel de la barrera intestinal tenemos esta estructura donde se forma dinámica está trabajando la microbiota está interactuando con la barrera mucoepitelial donde está incluido un sistema inmune donde hay una vascularidad de un torrente sanguíneo donde hay un sistema endócrino donde hay un sistema neuroendócrino y donde hay enzimas digestivas y todo esto va a favorecer que se proteja de la difusión hacia sustancias o macromoléculas que pueden ser dañinas pero también cumplir con lo que nosotros tenemos perfectamente establecido como médicos que es la posibilidad de obtener nutrientes como clave en la digestión y en la absorción retomemos de esos cortes histológicos un gráfico una caricatura de qué es esta barrera intestinal veamos la porción más externa donde tenemos la luz intestinal donde existe microbiota por supuesto dos capas de moco una densa y una laxa la laxa está en más interacción con bacterias intestinales y la capa densa que está estrecha y asociada al epitelio es donde sucede por ejemplo el cambio entre líquidos y iones entre líquidos y el líquido y electrolitos y es donde también podemos encontrar la presencia de enzimas digestivas o de péptidos antimicrobianos después tenemos en perfecta vecindad cada uno de los enterocitos el epitelio intestinal donde tiene un borde apical y donde hay conexión con el enterocito vecino por uniones por desmosomas perdón o por zona occludens básicamente que son las que hacen esta competencia de vecindad y de barrera no permeable intercaladas entre estos epitelios se encuentran las células globales y en el gráfico podemos ver cómo hay una bidireccionalidad entre lo que sucede a nivel del lumen por una vía trans celular y lo que sucede también desde el lumen hacia el interior por una vía paracelular este gráfico tiene una segunda parte que es esta imagen lo que nosotros vimos en la anterior es el gráfico en la parte de arriba y todo lo que sucede a través de esta vía trans celular y paracelular en base a lo que está arriba que es la microbiota intestinal va a generar dos escenarios o dos funciones fundamentales en nuestro organismo y en la vida como tal uno es un aspecto inmunológico en base a la microbiota intestinal en base a las enzimas digestivas y a los y a los pétidos antimicrobianos se van a despertar señales a nivel de inmunoglobulinas a nivel de citocinas quimoquinas proteasas y esto va a hacer que exista un estímulo a nivel de la inmunidad tanto adaptativa como innata a nivel de los linfocitos B de las células plasmáticas de las células dendríticas de los mastocitos de los linfocitos T de los macrófagos y de los osinófilos pero también tiene que ver con un segundo escenario funcional que es el que mencionamos que es el neural nosotros en el intestino tenemos un sistema nervioso entérico las señales que llegan a ese sistema nervioso entérico y del que vamos a hablar más adelante están dadas también por estas presencias de citocinas y de proteasas que van a actuar de forma directa sobre musculatura lisa por mediación de neurotéptidos y de neurotransmisores o bien por vía del torrente sanguíneo que también está incrustado en la estructura de la barrera les mencioné que vamos a hablar del aspecto neural y les podría hacer la pregunta ¿cuántas neuronas creen ustedes que hay distribuidas entre la muscularis mucosa hasta la lámina propia desde la boca hasta el ano tenemos cerca de 18 neuronas unas que tienen una función excitatoria otras contrátiles otras relajatorias otras inhibitorias de distintos aspectos el tracto digestivo el intestino en particular igual que el colon es un órgano sumamente inervado con funciones muy muy específicas pero también es un sistema endócrino tenemos al menos 14 células endócrinas en el intestino el origen embrionario es derivado a nivel de la cresta neural ahí la importancia que tiene en cuanto a su especificidad en cuanto a funciones produce la barrera intestinal es la responsable de producir al menos 33 hormonas y aminos biogénicos tiene gránulos secretores tiene antígenos celulares tiene marcadores biológicos en común con el sistema nervioso central tiene mecanismos de acción endócrina parácrina y autócrina y tiene funciones de regulación no sólo a nivel de la motilidad que es un contexto con el que todo el mundo está asociado o casado en relación al intestino sino también de secreción también de vasculatura intestinal y también de un aspecto metabólico de manera intrínseca si ustedes se fijan ya hemos hablado de inmunidad de sistema nervioso y de un sistema endócrino sabemos por ejemplo que en la barrera epitelio-mucosa hay células enterocromafines y aquí nos salta por ejemplo serotonina y entendemos las contracciones del músculo liso y curiosamente donde más serotonina hay donde más células enterocromafines hay no es tanto en la distribución general del colon como específicamente en el apéndice pero también tenemos células S que producen secretina o células I que producen colesistoquinina o células que están asociadas a motilina D de somatostatina células G de gastrina células N de neurotensina células K que están relacionadas con el pépido inhibidor de la motilidad gástrica células A que son productoras de glucagón y células M que son parte funcional del tejido linfoide asociado a mucosas y si entendemos esta disposición celular podemos entender que tengamos contracción muscular intestinal o bien que haya momentos en los que haya relajación de la motilidad intestinal o colónica o gástrica o que haya un estímulo para producir ácido clorhídrico o que se libere en neurotensina o bien que haya supresión del apetito a nivel de duodeno y de yeyuno por la presencia de colesistoquinina todos estos escenarios suceden gracias a esta estructura esta conformación tan precisa a nivel del borde intestinal nuestra barrera intestinal es distinta en el intestino delgado que del intestino grueso pero no deja de ser una estructura dinámica voy a poner aquí un ejemplo en el intestino delgado por ejemplo es donde más se produce triptófano del triptófano sabemos puede ser transformado en distintos indoles uno de ellos puede ser serotonina que contienen componentes bioactivos y por ejemplo aquí voy a mencionar como el triptófano tiene que estar presente a nivel del intestino delgado para que por ejemplo se anclen o se estimulen los receptores de angiotensina 2 que no los tenemos a nivel del epitelio del intestino grueso pero si tenemos en ambos a nivel de la luz intestinal la presencia de microbiota que está trabajando y que está generando muchos tipos de metabolitos de neuropéptidos de neurotransmisores y de distintas sustancias eso es el borde mucoso la barrera intestinal tiene una gran importancia de interacción con el microambiente intestinal esto puede ser hacia un estatus de salud o bien hacia un estado de desequilibrio o enfermedad o de permeabilidad que es el término que usamos la microbiota intestinal está compuesta por en base a la diversidad abundancia y riqueza que ya mencionó Cristian está compuesta por distintas bacterias es un ecosistema dinámico en conjunción puede haber sobreexpresión de algunas no necesariamente de patógenos puede haber un ambiente donde los patógenos no sean bacterias que estén causando una enfermedad porque estén neutralizadas por la presencia de otras pero esa barrera intestinal tiene también este componente de inmunidad y un componente de sistema entero endócrino donde por supuesto la hormona que más nos viene a la mente es la presencia de serotonina este es el mejor ejemplo este es un gráfico que hizo Pigrau esto ya lo hizo en el 2016 es un gráfico que para mí es muy didáctico porque pone un estado de salud y un estado de enfermedad yo sé que arriba la imagen dice estrés pero no se refiere al estrés de preocupación o de surmenaje se refiere al estrés de un fenómeno agresor y comparemos los dos escenarios del lado izquierdo tenemos perdón del lado izquierdo tenemos un corte transversal donde tenemos una perfecta vecindad entre cada uno de los enterocitos otro aspecto importante es que tenemos adherido a esa vecindad de enterocitos una capa gruesa de moco y una capa menos gruesa de manera con más contacto a nivel luminal y podemos ver en el interior del lumen no solo la presencia por ejemplo de inmunoglobulina la microbiota totalmente conformada la presencia de musina y un equilibrio en todo el aspecto inmunitario y neural y en el equilibrio de electrolitos que habíamos mencionado ¿qué pasa cuando esto pierde orden? por ejemplo cuando se rompe la vecindad que existe entre célula y célula esto es un intestino permeable que además se caracteriza por otros fenómenos no solo se pierde la estrechez que puede existir a nivel de la barrera hay una pérdida de la continuidad de la barrera sino también se pierde la presencia del grosor del moco adherido a la barrera y también se pierde la densidad o el grosor del moco laxo y ¿qué sucede? por supuesto cambia la densidad poblacional hay un ambiente distinto llegan bacterias distintas que se adaptan a este ambiente y a lo mejor se pueden producir más citocinas proinflamatorias que van a tener una translocación no solo vascular sino también a nivel de señalizaciones esto es a lo que lo atribuimos a una permeabilidad transcelular pero también hay un desequilibrio porque acuérdense que el moco llevaba un orden entre los iones y el agua y también existe un desorden a este nivel en este mismo corte podemos ver que a lo mejor en un segmento del intestino todo parece estar en orden pero por segmentos no lo está esto de cualquier manera no deja de ser un intestino permeable donde hay exposición de citocinas proinflamatorias hay prácticamente un estatus de inflamación que se llama de bajo grado porque es una inflamación local con presencia de citocinas proinflamatorias pero también se pueden encontrar en desorden por una producción excesiva señales o neuropéptidos que van a dar información hacia un sistema nervioso entérico ustedes pueden ver aquí una dendrita y esto tener por supuesto un efecto en resumen aquí sabemos que tenemos que tener células productoras de moco que deben estar en equilibrio esto es parte del componente de la barrera intestinal debemos tener un transporte transcelular en equilibrio que cuando se rompe está en incremento y podemos entender por ejemplo escenarios clínicos como la diarrea si se pierde la continuidad de barrera hay una permeabilidad y entonces hay incluso actividad a nivel de los osinófilos monocitos y mastocitos y si hay una alteración a nivel de las uniones estrechas a nivel de la producción de inmunoglobulina a por ejemplo o de musina 2 o de factor de necrosis tumoral o de interleucina 1b entonces estamos entendiendo que no solo hay un desorden sino hay una expresión inmunitaria una expresión neural y una expresión endocrina en desorden que es parte de lo que podemos definir como intestino permeable aquí pueden haber no solo bacterias vivas que están en translocación por ejemplo bacterias anaerobias pasar al torrente sanguíneo van a morir pero sus fragmentos bacterianos pasan al torrente sanguíneo pasan a la circulación portal o de forma local van a desencadenar una respuesta inmune y una respuesta neural esto es esquemático o lo previo fue esquemático y esto es una imagen de microscopía electrónica donde podemos ver cómo está distribuida en una barrera intestinal perfectamente sano cómo están los enterocitos cómo se llega a ver una capa de moco pero se ve perfectamente bien estructurados y esto es un intestino permeable realmente se perdió esta conformación alineación orden que podíamos nosotros asumir en una barrera intestinal competente y sana y estar de esta manera funcionando y trabajando porque sigue funcionando esta barrera intestinal pero en un aspecto de desorden este es otro esquema que nos habla de este aspecto de integridad esta es una publicación del grupo de síndrome intestino irritable postinfeccioso del grupo de roma que nos habla de qué es lo que sucede en la permeabilidad intestinal rota o bueno la permeabilidad intestinal en un fenómeno de infección agudo y qué es lo que sucede en un escenario de cronicidad en un escenario agudo en un ambiente de disbiosis hay una infección hay una mayor producción de sales biliares una mala absorción de sales biliares no hay una barrera intestinal conformada y entonces hay por supuesto señales que pasan tienen comunicación o permeabilidad trans celular y va a favorecer que estas señales den señales al sistema nervioso central y a lo mejor haya dolor abdominal haya urgencia evacuatoria o por qué no diarrea pensando en este contexto de un proceso infeccioso por supuesto si hay algunas circunstancias particulares pensando en el síndrome intestino irritable post infeccioso si ustedes ven el gráfico es prácticamente el mismo lo que cambia es la proporción y la densidad de bacterias ya hay un desorden hay una disbiosis más marcada sigue habiendo una alteración en la malabsorción de sales biliares pero las señales de cronicidad son totalmente distintas en cuanto a neuropéptidos ya no son las mismas que sucedieron en un fenómeno agudo y por eso se puede asociar fenómenos de ansiedad o de depresión en escenarios de trastornos funcionales digestivos que ahora conocemos como trastornos de la interacción intestino-cerebro ustedes se fijaron en una imagen de epitelio intestinal me voy a otra barrera que está perfectamente ligada con la barrera intestinal este esquema que ustedes van a ver es la representación esquemática por las siglas en inglés de la barrera sangre-cerebro esta realmente es una unidad vascular que está asociada a salud y enfermedad de la misma manera que podemos ver que sucede en la disrupción de la barrera a nivel intestinal lo que sucede es que en una neurona sana donde hay un periciclo donde está un astrocito un pie de un astrocito terminal perfectamente adherido y hay una comunicación estrecha entre cada una de las porciones la matriz extracelular las uniones estrechas ¿qué pasa con la neurona hay una perfecta comunicación? pero cuando se rompe esta barrera entonces sucede un incremento en la permeabilidad este incremento en la permeabilidad está asociado a enfermedad y esto está asociado a que si se pierden estas uniones estrechas se pierden las uniones del periciclo y resulta que hay una muerte a nivel neural recuerden que el intestino es un órgano el sistema nervioso entérico y esto sucede a nivel de este eje o de esta representación de lo que es el eje sangre cerebro barrera sangre cerebro esta barrera sangre cerebro está comunicada por la vascularidad desde el intestino esto es si hay una anormalidad a nivel de la barrera intestinal también va a suceder una anormalidad en la permeabilidad del eje del aspecto neural del mismo intestino veamos por ejemplo que sucede ya habíamos mencionado entre el daño agudo y el crónico lo único que voy a recalcar es si se incrementa por ejemplo el flujo de las sales biliares pero que sabemos si hay una pérdida de la barrera intestinal si hay un intestino permeable sabemos que crecen más grupos bacterianos en este caso para síndrome intestinal irritable se ha encontrado que hay una mayor expresión de bacteroidetes de vellonela o de dialister y que se han encontrado clostridiales disminuidos aunque no se pueden no se han podido cultivar y lo importante es este círculo vicioso porque es un círculo sin fin donde hay una producción de citocinas proinflamatorias hay una supresión de bacterias comensales que induce a este escenario de disbiosis y esto va a favorecer que hay una proinflamación con expresión de metabolitos de neuropéptidos y de los sales biliares secundarios pero recordemos que esto no solo se expresa a nivel a nivel de la luz intestinal sino que tiene una repercusión neural en esta célula dendrítica y una repercusión a nivel inmunológico a nivel de los linfocitos TH1 y H2 expresado de otra manera este es un gráfico donde vemos cómo esta microbiota en conjunto con la barrera intestinal es lo que sabemos que conforma el eje cerebro-intestino dependiendo de la microbiota intestinal y de las características de la barrera intestinal si está competente o está permeable vamos a tener distintas señales a nivel inmune que van a tener por circulación de esta barrera sangre-cerebro o bien por señales de neuropéptidos y neurotransmisores que son captadas por las células dendríticas y enviadas por la circulación del nervio vago o bien por vías parasimpáticas vamos a entender cómo factores microbianos hormonas intestinales citocinas y neuronas sensitivas van a repercutir en el cerebro en información por ejemplo de apetito de equilibrio metabólico de aprendizaje de emoción de humor de estrés de resiliencia de recuperación o incluso en la percepción y cognición y expresión del dolor y todo esto es una vía que va del intestino al cerebro pero el cerebro responde en base a lo que recibió por vías autonómicas o por factores neuroendocrinos y nuevamente va a actuar desde el inicio desde la microbiota intestinal y sobre esta barrera ¿cómo sabemos que nuestra barrera intestinal puede estar íntegra? ¿cómo es que se mantiene? fisiológicamente esto está dado por la secreción de ácido gástrico de moco de sales biliares del pH mucoso de la integridad del borde mucoso de la motilidad intestinal de la inmunidad sistémica y la inmunidad local y de las interacciones que existen entre la diversidad bacteriana ustedes pueden ver que tanto en intestino delgado como en intestino grueso la proporción de bacterias es distinta es más abundante a nivel del intestino grueso que del intestino delgado pero realmente la relación que existe con el moco laxo siempre es en una proporción mayor que la que existe con el moco que está más adherido que está en relación directa con el borde en cepillo de los enterocitos donde realmente ya hay más productos bacterianos básicamente inmunoglobulinas y algunas enzimas que ya están interactuando a nivel de este borde en cepillo de nuestro epitelio esta es una publicación del año pasado de hecho el título es así es calma mantener la calma realmente esta barrera intestinal está en una actividad dinámica no es una ruptura abrupta sino está siempre en una actividad dinámica entre la paz y la guerra realmente esta interfase de equilibrio está favorecida porque existen múltiples capas de defensa que están distribuidas y diseñadas para tener esta función simultánea siempre y en continuidad una la principal barrera está dada a nivel del moco la otra es una barrera bioquímica donde está principalmente la presencia de inmunoglobulina en concreto de inmunoglobulina A o de ciertos péptidos antimicrobianos por supuesto el aspecto celular la distribución celular donde tiene que ver no solo las características de las células sino también la presencia de las células globales y de las células epiteliales o bien como a nivel de las células del epitelio celular intestinal como está por ejemplo la presencia de de linfocitos T de linfocitos B que también se expresan a nivel en interacción y como están expresados de manera más franca a nivel de la lámina propia dependiendo de toda esta secuencia que va a repercutir sobre células enderíticas y sobre macrófagos estos son los mecanismos de defensa que se tienen de manera continua para que nuestra barrera intestinal esté competente en este mismo trabajo se expresa de manera gráfica qué es lo que sucede en la reparación de la barrera en el día a día en el común realmente si hay una reparación correcta ante la presencia de presentadores moleculares o de partículas presentadores moleculares presentadores o asociadas a daño o bien asociadas a gérmenes patógenos como hay una adecuada reparación si todo este sistema dinámico y en interacción está en orden o bien aunque hay un fenómeno agresor significativo y esto es un fenómeno agudo puede incluso ser reparado por ejemplo hay una apoptosis muere alguna célula un enterocito viejo es reemplazado de manera inmediata si hay algún fenómeno agresor como un gérmen patógeno habitualmente está diseñado este sistema para que exista una defensa y una recuperación de la barrera pero cuando esto no se logra es cuando hay realmente una disrupción negativa que va a favorecer o está asociada a que exista un mayor daño y una expresión crónica de la repercusión de esta pérdida de la barrera que sería un intestino permeable donde vemos que realmente prácticamente hacia la vascularidad hacia el torrente sanguíneo hacia las señales nerviosas y hacia todo el estímulo inmunitario hay una actividad de desorden y exagerada tratando de defender ese escenario de barrera ¿qué sabemos en relación al intestino permeable trasladado hasta un aspecto clínico? sabemos que hay muchas enfermedades asociadas a un intestino permeable desde depósito graso alteraciones musculoesqueléticas sarcopenia alteraciones a nivel del hígado enfermedad cardiovascular composición del tejido del tejido lipídico a nivel ocular problemas de periodontitis incluso alteraciones en el comportamiento y en la actividad motora o bien alteraciones entero endócrinas o alteraciones metabólicas sabemos que gastroenteritis aguda síndrome intestino irritable enfermedad inflamatoria intestinal alergias alimentarias enfermedad celíaca enfermedad hepática obstrucción intestinal una peritonitis enteritis por radiación un bypass intestinal una enfermedad de huiple o bien algo agudo y agresivo como una quemadura y un trauma una cirugía vascular mayor sepsis falla renal diabetes mellitus enfermedades articulares desórdenes psiquiátricos o enfermedades del corazón y del pulmón están todas actualmente hoy por hoy explicadas desde este concepto de una alteración a nivel de la microbiota intestinal por la repercusión que existe o de manera secundaria a una alteración en la barrera a un intestino permeable o liquigot como lo podemos leer en la literatura médica este es un gráfico del doctor Robin Spiller donde les voy a mostrar a manera de resumen qué es lo que sucede si existe una agresión por ejemplo por partículas presentadoras con patrones de daño o de infectocontagiosidad entonces puede haber un desenlace ante la presencia de patógenos contra las defensas de los pederos que van desde el ácido gástrico las sales biliares el moco las defensinas inmunoglobulina A inmunocitos y comensales y esto va a tener una repercusión a nivel de una respuesta enteroendocrina a nivel de la disrupción de esta pérdida de barrera o el intestino permeable y por supuesto a que se genere y se perpetúe un escenario de disbiosis y realmente lo que ustedes ven abajo en el gráfico es cómo se ha estado médicamente estudiando haciendo intervenciones desde este escenario de la microbiota y de la barrera con distintas moléculas tratando de actuar de manera específica en muchos escenarios clínicos esta es una explicación muy pequeña que va dirigida hacia el síndrome de intestino irritable postinfeccioso pero lo rescatable es ver cómo si nosotros hacemos una aportación un cambio en la microbiota intestinal de manera sistemática en esta conformación dinámica y funcionalidad dinámica que comprende la barrera intestinal nosotros podemos mejorar toda la respuesta inmunológica neural y endocrina y esto también puede suceder con el uso de ciertos antibióticos sobre todo antibióticos intraluminales no absorbibles como escenario clínico prácticamente esta es mi última diapositiva antes de los mensajes para llevar a casa es qué sucede en la barrera intestinal y por qué su importancia porque todo el tiempo toda la plática hablé de esta pequeña barrera donde están los enterocitos donde está el moco donde está la vecindad entre ellas pero realmente quiero que ahora dimensionemos todo ese conjunto que ya se hizo hablando de la vascularidad hablando del sistema nervioso hablando de la inmunidad y hablando de un sistema endócrino si yo tengo una microbiota en orden por supuesto que voy a producir entre algunos de los metabolitos voy a producir buenos ácidos grasos de cadena corta y veamos cada una de estas vías si yo produzco buenos ácidos grasos de cadena corta por ejemplo pensemos en butirato o en propionato entonces mis vías de inmunidad van a estar perfectamente estables y la comunicación tanto por la circulación como por el nervio vago va a ser una comunicación estable donde se va a neutralizar a lo mejor una inflamación sistémica y a lo mejor va a haber situaciones de motivación humor actividad motora estado de ánimo o bien incluso se pueden no expresar escenarios clínicos como autismo o esquizofrenia si esta microbiota está estable yo produzco buenos ácidos de cadena corta las vías endócrinas entonces también por ejemplo con el péptido similar a glucagon tipo 1 o el péptido YY a nivel de la circulación sanguínea y también a nivel del nervio vago va a favorecer que exista por ejemplo aprendizaje memoria humor tiene que ver con los niveles de producción incluso de estrés o de la actividad del eje hipófisis hipotálamo cortical o bien si hablamos solo de un aspecto neural por la vía vagal por el nervio vago ya sea por acetato propionato butirato por insulina por leptina por grelina que se produjo como metabolito desde esa barrera intestinal podemos a lo mejor estar con más apetito o pueden haber alteraciones en nuestra memoria o en el aprendizaje si además consideramos otras vías de humorales podemos entender como a nivel sanguíneo por esta barrera sangre-cerebro hay una transmisión de un efluvio de neuropéptidos de transmisores que van a controlar el pasaje incluso de moléculas de nutrientes que se van a ir desde la circulación hasta el cerebro y que pueden regular no solo crecimiento sino además diferenciación de neuronas diferenciación de la sinapsis y va a repercutir en nuestro funcionamiento de manera general si ustedes se fijan en la parte más baja de la diapositiva esa microbiota puede ser estimulada por productos de la dieta productos prebióticos o cepas prebióticas específicas que van a repercutir en que nosotros tengamos un buen funcionamiento mensajes para llevar la mucosa intestinal es una superficie muy amplia está involucrada si en la digestión si en la absorción de nutrientes pero realmente el fenómeno de barrera entre el ambiente interno y el ambiente externo y midiendo el paso sustancialmente de partículas dañinas va a hacer que tengamos este componente de barrera la barrera real como quieran llamarla la barrera epitelial es un sistema complejo que es el responsable de la salud del hospedero y que está compuesta por la microbiota intestinal por la mucosa intestinal la mucosa y la barrera epitelial en interacción continua por la lámina propia gastrointestinal y la matriz por el sistema inmune por vías y torrente sanguíneo vías vasculares y linfáticas y por sistemas neuroentéricos y neuroendocrinos esto es importante porque no estamos hablando solo de la unión entre célula y célula sino de todo el componente que implica la barrera a nivel neural endócrino inmune y vascular prácticamente con esto termina mi charla recordándoles que somos somos microorganismos estos microorganismos trabajan para que nosotros tengamos funciones mentales superiores pero también funciones básicas a nivel de todo de todo nuestro organismo y igual que como que como ha hecho cristian recordarles invitarles a que se inscriban a la sociedad iberoamericana de microbiota probióticos y prebióticos nuestro primer foro será cada dos años el primer foro va a ser en Madrid 2021 y el segundo en el 2023 se espera que sea aquí en México aún no sabemos la sede pero todos están cordialmente invitados a participar a tener trabajos a estar interesados en esta área maravillosa de información creciente y también dinámica muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias doctor Abreu por esta verdaderamente excelente plática no sabe cómo le agradezco porque hizo de un tema que es sumamente difícil y científico una una súper manera de explicarlo amena interesante y muy entendible muchísimas gracias a continuación a continuación vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas y voy a empezar hay muchas quiero decirle a toda la audiencia primero que vamos a intentar hacer un conglomerado de estas lo he hecho durante las pláticas para poder contestar las que se parecen y en caso de que no logremos por el tiempo son 10 minutos de responder todas que es lo más probable porque hay casi 30 preguntas lo que vamos a hacer es mandárselas a los ponentes si me lo permiten para que podamos responderlas y finalmente mandarlas por correo a toda nuestra audiencia también quiero decirles que hay múltiples felicitaciones aquí como excelentes ponentes y excelentes pláticas vamos a voy a dirigir las preguntas según la especialidad si a alguno le gustara agregar algo sin ningún problema me lo dice y podría complementar cualquiera de las respuestas de la doctora María del Rocío Moreno ¿qué tipo de dosis de probiótico se recomienda en un caso de enterocolitis necrosante neonatal doctor Cristian? bueno en realidad hay diferentes cepas para utilizar enterocolitis y la realidad es que se pueden utilizar cepas de lactobacilos o de bifidobacterias hay algunos estudios con el uso de saccharomyces boulardii también y la dosis va a depender de obviamente del tipo de proceso que esté llevando a cabo con respecto a la enterocolitis el estadio en que esté y la verdad que los estudios muestran que digamos hay veces asociaciones de probióticos que pueden ser efectivos pero la dosis va a estar relacionada básicamente con el estadio de la enfermedad muchísimas gracias ahora doctora Ana ¿cómo podemos equilibrar la microbiota de un adulto mayor? uy realmente en el adulto mayor hay un fenómeno que es un fenómeno de inmunosenesencia de envejecimiento entonces el equilibrio tiene que estar en función justamente de reforzar el sistema inmune el aporte dietario ellos cambian mucho por ejemplo el tipo de alimentos están medicados los medicamentos a veces suelen ser agresores de la microbiota intestinal y de la propia barrera entonces yo creo que desde un aspecto médico es realmente no medicar o no sobre medicar al paciente tenga la edad que tenga no solo en el adulto mayor si no requieren ciertos medicamentos no usarlos evitarlos tratar de evitar la cronicidad de los medicamentos a no ser que estén indicados como tal y para fortalecer la microbiota intestinal y la barrera intestinal siempre procurar tener una dieta diversificada diversificada en el aporte de proteínas de sobre todo proteínas de alto valor biológico equilibrado en el aporte de cereales de fibras de frutas de semillas esto siempre va a hacer que se favorezca más la diversidad bacteriana autóctona en el propio paciente y lo que cae mucho en ellos es la densidad de proporción tanto de bifidobacterias como de lactobacilos y se presentan más bacterias anerobias y disminuye su capacidad fermentativa y por lo tanto de producir ácidos grasos de cadena corta entonces siempre suplementar con cepas probióticas específicas si se va a usar un antibiótico si el paciente va a viajar si tiene una diarrea o dejar hay algunos probióticos que se pueden dejar de manera prolongada para reforzar por ejemplo sistema inmune o bien considerar por ejemplo mencionó Cristian algo importante hay algunas cepas probióticas que tienen la característica de ser psicobióticas porque sus cepas estimulan por ejemplo en demencias estimulan ante la presencia de butirato la cognición en ellos entonces también dependerá de qué escenario en qué contexto está el paciente y qué es lo que queramos tratar excelente muchísimas gracias y hablando ahora de fármacos y antimicrobianos el doctor Najera nos pregunta ¿qué grupo de antimicrobianos orales daña más la microbiota intestinal? y pone ejemplos betalactámicos aminoglucosidos macrólidos etcétera todos todos la verdad que todos aquí si nada más haría hincapié cuando se tiene que usar algún antibiótico se tiene que usar en base al espectro antimicrobiano en una enfermedad infecciosa específica que eso es lo que habitualmente nadie hace a nivel intestinal por ejemplo nosotros contamos igual creo que en Argentina también tiene rifaximina el polimorfo alfa de rifaximina que es un antibiótico no absorbible pero tiene que ser el polimorfo alfa ese es el que no es absorbible que además tiene un efecto eubiótico curiosamente tiene un efecto en el que estimula la densidad del moco una proteína que es el pregnano X y eso ayuda a que la barrera se restablezca ante un cuadro de gastroenteritis infecciosa en diverticulitis en sobrepoblación bacteriana o en síndrome intestinal irritable con predominio de derrea pero todos los antibióticos sistémicos van a afectar la microbiota y yo quiero tal vez agregar un poco con respecto al área pediátrica donde sobre todo los antibióticos antes del primer año de vida donde hablé del tema de la microbiota tan inestable se ha visto que con más de dos ciclos de antibióticos se pierden familias bacterianas que no vuelven a establecerse nunca más entonces esto también es un dato importante para los pediatras donde los pediatras a veces nos pasa que yo he sido pediatra ahora estoy dedicado a esta especialidad pero la realidad es que cuando hacía las guardias de pediatría a veces pasa la madrugada que venga un dolor de oído y se vaya con un antibiótico con una membrana timpánica un poquito congestiva entonces eso hay que tener en cuenta y pensar dos veces antes de medicar por todas estas consecuencias todo este tema que habló Ana de la permeabilidad intestinal o sea realmente es algo que uno lo tiene que pensar y lo tiene que tener en cuenta y pensarlo dos veces antes de prescribir el antibiótico innecesariamente muchísimas gracias y aquí quiero hacer una breve pausa porque me encantó cómo complementaron esta respuesta porque de hecho de eso se trataba este webinar de ver qué importancia y cómo se establece la microbiota en la infancia y cómo influye el periodo desde el periodo prenatal desde el periodo útero hasta las consecuencias que puede tener en la vida de un adulto mayor entonces me encantó esta forma en la que se complementaron para que la audiencia de verdad se quede con esta con esta con esta idea de que la microbiota es para toda la vida voy a hacer la siguiente pregunta que dice los inhibidores de bomba de protones que ya vemos que son verdaderamente usados por todo el mundo afectan la microbiota intestinal y si sí a qué nivel tú dices Cristian tú no no empezamos y después cuento yo algo de del ámbito pediátrico pero es más de adultos en el adultos bueno realmente cada vez por supuesto que afecta la microbiota intestinal lo que se ha visto y son trabajos del grupo de la Universidad Católica de Roma del grupo de Antonio Gasvarrini ellos han demostrado que el uso de inhibidores de bomba de protones cambia la diversidad y la abundancia bacteriana favorece por supuesto la sobrepoblación intestinal de ciertos grupos bacterianos y habitualmente el mismo estómago trata de compensar su ecosistema porque hay que recordar que el estómago también tiene un ecosistema bacteriano también tiene una microbiota hemos visto que se afecta la microbiota esofágica gástrica y la intestinal de manera secundaria por sobrepoblación bacteriana esto sí sucede la manera la manera igual que como lo mencionamos con los antibióticos es usar los inhibidores de bomba de protones cuando están bien cuando están indicados uno y dos dejarlos el menor tiempo posible estas recetas de donde se quedan los medicamentos a perpetuidad creo que ya son totalmente irracionales son más flojera realmente cada vez optamos más por quitar síntomas procurar un alivio de síntomas inclusive bajar el miligramaje y dejar después en inhibidores de bomba de protones algo que nosotros llamamos la libre demanda que no es la libre medicación es ante los síntomas usar esquemas de tres a cinco días y sí hacer un apartado muy en particular el mayor daño que causan curiosamente el mayor daño que causan los inhibidores de bomba de protones es cuando se asocian a antiinflamatorios no esteroideos hay un estudio reciente donde se demostró que el daño el potencial de daño es mayúsculo cuando se hace esta asociación que casi siempre se les dice se les va a proteger su estómago porque va a usar un antiinflamatorio bueno vos fíjate yo complementando un poco con Ana el tema todo lo que está comentando Ana imagínate en un niño por ejemplo menor de un año donde los pediatras tienen por lo menos en mi país y yo creo que en México tengo muchos gastropediatras amigos que me cuentan también el uso indiscriminado sin ningún tipo de estudio del uso de inhibidores de bomba en lactantes y por periodos muy prolongados o sea todo lo que hablamos anteriormente de esta inestabilidad de la microbiota realmente si encima la sometemos a un trastorno como es el uso del inhibidor de bomba va a tener estas consecuencias por eso el concepto de no dar un inhibidor de bomba necesariamente en un lactante solo por el síntoma hay estudios en la sociedad europea de gastroenterología pediátrica en las normas de reflujo dice que la irritabilidad no es un síntoma para tener que dar un inhibidor de bomba y esto es muy común que el bebé llore esté irritable y le den un inhibidor de bomba creciendo que tiene un reflujo ¿sí? Muchísimas gracias por su respuesta vamos a hacer una última pregunta por motivos de tiempo pero como mencioné voy a enviarles las demás preguntas ¿existe evidencia de alguna cepa de probióticos que funcione como parche de las uniones intercelulares durante el intestino permeable? No de manera específica cada vez se está trabajando más en relación ahora bueno realmente el conocimiento de probióticos ha crecido y se ha enriquecido mucho antes era la asociación directa de un beneficio hacia un síntoma en particular ahora se está buscando el aspecto mecanístico ¿cómo es que trabaja ese probiótico en un escenario? En síndrome intestino irritable que ubique perfectamente hay una combinación de dos lactobacillus plantarum un pediococcus acidilactisi que lo que hace es formar gránulos polifosfato y esos gránulos polifosfato están relacionados con el fortalecimiento de las uniones estrechas pero realmente esto sucede en un escenario clínico muy particular que es en el síndrome intestino irritable con diarrea aquí repreguntaría a la persona que pregunta ¿qué intestino irritable? ¿el subtipo de estreñimiento? ¿el subtipo mixto? ¿el subtipo de diarrea? porque por supuesto que el comportamiento de esa barrera permeable es distinto en cada escenario tú aquí ¿tú qué dirías Cristian? sí totalmente totalmente de acuerdo sí es un es un ámbito más más del adulto pero nosotros en pediatría también lo vemos el intestino irritable con todas sus variantes con sus tres variantes y la verdad que sí tal vez pensar si no hay la verdad que no me viene ahora a la mente pero algún probiótico que trabaje sobre la proteína que mantiene digamos la unión estrecha estrecha claro eso sería también otra alternativa pero la verdad que nada son áreas de desarrollo y que hay varios protocolos en el mundo en marcha que están evaluando todo esto el tema es la calidad de la evidencia que nosotros encontramos que a veces tenemos que luchar contra determinados artículos que salen publicados y que bueno esto genera a veces ruido en este tema que es tan sensible a veces aquí me gustaría por ejemplo igual enriquecer ahí un poquito el comentario por ejemplo qué tan distintos son los son los probióticos te voy a poner o sea ya puse por ejemplo este ejemplo de unos que actúan sobre los gránulos polifosfatos pero por ejemplo saccharomyces bulardi la cepa CNSMI 745 lo que hace tiene una propiedad muy particular no solo la diarrea aguda sino la que está asociada al síndrome intestinal irritable que es por ejemplo la de incrementar la longitud de las vellosidades intestinales las fortalece y ahí es donde se hidrolizan los carbohidratos entonces el fenómeno de digestión de los carbohidratos cambia radicalmente entonces siempre es así como que pensar mecanísticamente cómo es que está funcionando cada uno de ellos muchísimas gracias a ambos por sus respuestas una vez más agradezco a todos los asistentes por haber escuchado este webinar fuimos casi 300 personas reunidas para el conocimiento científico y aunque suena como un poco cursi la verdad es que a mí me encanta saber que la gente toma su tiempo para escuchar a tan excelentes personas tan excelentes ponentes y que nos dan el conocimiento para poder seguir capacitándonos día a día en una época muy difícil la verdad entonces esperamos genuinamente haber contribuido con información relevante actualizada basada en la evidencia como pueden ver son presentaciones de la más alta calidad acerca de pues la importancia que tiene la microbiota en la vida de las personas y de esta forma poder cuidarla y darle la importancia que requiere al momento de tratar a nuestros pacientes sea un lactante sea un niño de 10 años sea un adulto o sea un adulto mayor porque ellos son el fin ellos son nuestro fin último y ellos son los que importan y por eso se hacen estas sesiones entonces yo me despido les agradezco muchísimo a toda la audiencia muchísimas gracias doctora Ana doctor Cristian y muy buenas noches un gusto saludos y muy buenas noches